Adiós corazón de mi ser Si no vas a volver, se va mi vida Y ya no te vuelvo a mirar Ahí será mi canción, la despedida Yo sé que no voy a poder arrancarte de mí Te traigo dentro Si ya no te vuelvo a mirar Yo me voy a morir, ya lo presiento Aquí donde todo el dolor Dejaré de existir, si me niegas cariño Allá donde Dios juzgará Rogaré porque a ti no te dejo el castigo Tu amor le hace falta a mi ser Si no vas a volver, yo sé que muero Y sé que hallarás otro amor Pero llevas también, deme un recuerdo Aquí donde todo el dolor Dejaré de existir, si me niegas cariño Allá donde Dios juzgará Rogaré porque a ti no te dejo el castigo Yo me voy a morir, yo sé que no te dejo el castigo